Hasta luego. Y encima de no denunciarlo, viene el tío a denunciar. Pues tengo todas las fotos. Pues esto tenemos que solucionarlo porque este señor ha venido aquí a la oficina ya cuatro veces. Pues claro que lo vamos a solucionar. O sea, de momento, el que me ha dado ha sido él. Vale, yo es que se lo digo porque el cliente le tenemos aquí ahora mismo en la oficina que ha venido, ha querido que nos pusiéramos en contacto con usted y quiera hablar con usted. Vale, pues yo no quiero hablar con él. Espera un momentito. Buenos días. Buenos días. ¿Y está diciendo usted que soy el culpable yo de coche? Le estoy diciendo que cuando ya he aparcado no había coche detrás. Y cuando he salido, he visto que estaba totalmente pegado a la culera de mi coche. Correcto, ese es mi coche. Sí, ese es mi coche. Y fue usted el que cuando salió me rozaste con el coche. Mentira. A lo que tiene que hacer usted es dar la cara y dar el party. ¿Y lo que tiene que hacer usted? Nada, pues si usted cree que tiene razón, denuncie. No, que es que está usted intentando aquí escaquear, escaquear, sí. Que no, que no, que no. ¿Usted cree que tiene razón? Hombre, claro que tengo la razón. ¿Fue usted el que le ha dado hasta atrás le agotó el coche? Si se lo estoy diciendo yo mismo. Si usted cree que tiene razón, denúncieme, que yo voy a hacer lo mismo con usted. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Lo vamos a ver delante del juez. Caballero, que yo no lo he golpeado. Usted iba con una señora en el coche y usted golpeó, que lo vi mi mujer. No, usted me habrá visto haciendo unas fotos porque yo me encontraba un coche que me había pegado en la culera. ¡Eso es mentira! Pues usted dice que sí y yo que no. Pues esto lo vamos a ver delante del juez. Eso se lo digo yo. Como me llamo Fernando. ¡Hombre, claro! He venido cuatro veces aquí a la compañía de seguro y me tiene que pintar el coche. Nada, nada, no. Pues tú, denúncieme. Pues a denunciar. Ya está. A denunciar. Le paso con el señor del seguro. Muy bien. A ver si pueden ustedes solucionarlo esto, ¿eh? No, no, si ya está solucionado. Que me denuncie que yo le voy a denunciar a él. Es que cuatro veces el señor que ha venido aquí, oiga, es cliente nuestro y nosotros tenemos que ayudarle. Es decir, que tenemos que... ¿Pero yo qué quiere que le diga? Si yo iba a dar parte porque me ha dado ese señor y al final, como era poca cosa, no he dado parte. ¡Eso es sinvergüenza! Y este señor ahora va, quiere que le pinte el coche, pues que me denuncie. ¡Esa es mentira! ¡Esa es mentira! ¡Eso es sinvergüenza! Este hombre. Bueno, espérese ahí tranquilito porque estamos intentando solucionarlo. Bueno, lo único que yo creo que debería de hacer es darle usted parte, como que ha habido un roce, y lo arreglamos entre las compañías, pero esto... No, no, que yo voy a dar un parte, sí que voy a dar un parte, y voy a juntar las fotos. Ya, pero bueno, que ajunte usted las fotos, caballero, es que no es una cuestión de que tenga usted la razón. ¿Me entiende? Yo no tengo la razón porque cuando había aparcado no había nadie detrás, y cuando he salido estaba contra mi coche. ¡Eso es mentira! Dice que es mentira este señor. Bueno, pues ya está, pues él dice que es mentira y yo verdad, que me denuncie y ya está. Ojalá se te pela el culo, ojalá se te pela el culo como una mandarina. Bueno, señor, yo no quiero ni insultos ni nada. No, pero si es que dice, ha dicho que no sé qué, a ver si se le pela el culo como una mandarina, pero eso son cosas yo que sé. Yo le paso un momentito con el departamento de siniestro para que le den el número de expediente y dé usted el parte y a ver qué es lo que podemos solucionar. Yo le paso. Hola. Lo sabía yo. Te la he calado, te la he calado. Es buenísimo, Isidro, eres buenísimo. ¿Cómo sabía? Digo, si es que digo, no, pues de verdad. Don Roberto. Sí. Muy buenos días, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día, que le estamos gastando una broma de parte a su mujer. La madre que me parió. Un besito muy grande a Valladolid. Venga, un beso. Muchas gracias. Venga, familia. Chao, 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 chao. La madre que me parió. El buzón, pues hubo, digamos, un pequeño desperfecto en la mercancía que portaba este objeto, ¿no? Correcto. Bien, pues cuéntemelo, señor Rubén, si es tan amable. Lo que ocurrió básicamente fue que yo solicité por una página un postre para decoración y cuando bajé al buzón y tal, vi el postre que estaba introducido en el buzón. Pero estaba introducido con medio postre. O sea, era un postre largo, entonces no entraba en su totalidad dentro del buzón. Entonces, como que se vio claramente que estaba forzado, que se estaba metido a presión. Correcto. Usted fue a hacer una reclamación, tanto a lo que es en Jaén, luego le mandaron a la central porque quiso usted insistir, digamos, con la reclamación, ¿verdad? Sí, yo fui a la fina central aquí de Jaén, hablé con la jefa de cartelería. Correcto. Me dijo que ellos no tenían culpa y no me quedé satisfecho con la contestación y sí, exactamente, puse una reclamación allí en la oficina central y después, una segunda mes, ya que a la oficina central de Madrid. Pero, hombre, yo creo que ha tenido usted, digamos, muy poca prudencia de montar, digamos, un tipo de reclamación por un póster. Perdón, por un póster no. Ya no es porque sea por un póster ni que fuese un cuadro que cueste un dinaral. Yo creo que estoy en mi derecho si el producto vino en sus ciertas condiciones. El cartero vio que no entraba el producto en el buzón. ¿Para qué forzar? No, no, es que la culpa la tiene usted porque usted tendrá un buzón típico para echar mercancía, digamos, de sobres y nosotros no tenemos la responsabilidad de que no entre lo que usted ha comprado o lo que usted ha solicitado. Es decir, me está usted a mí obligando a que yo tenga que desplazar a un cartero para que usted le entregue el tubo cilíndrico porque usted ha comprado un pergamino o una lámina y de la cual usted nos responsabiliza a nosotros de que nosotros somos los que hemos hecho el siniestro del respecto. Usted está confundido por completo, señor. Yo, claro, yo pedí por internet, yo pedí, yo hice un pedido. Yo ya no sé cómo me va a llegar ni en qué cosa sea. Que me vuelvo a repetir, señor, que es usted el culpable por no indicar a la persona que ha comprado ese tipo de póster haberle dicho que pusiera una pegatina de muy frágil o que es un póster indicado. Entonces nosotros no somos magos para saber ni sabemos la mercancía que portamos porque somos personas que nos dedicamos simplemente a trasladar ese tipo de pergaminos o de láminas o de póster los entregamos en domicilios con la mayor discreción sin saber y sin preguntar qué es. ¿Y usted se atreve a movilizar como si hubiera sido un delito en Jaén a la central y me ha hecho usted a mí molestarme? Por favor, le pido por favor que se tranquilice, ¿vale? No, que me tranquilice, no. Es que usted me va a disculpar. Es que parece usted una persona como que tiene demasiado tiempo libre, oiga. ¿Qué me está usted a mí reclamando a mí ahora por carta y por tonterías? Perdón usted, pero me parece usted que estaba sacando las cosas fuera de lugar, ¿vale? Yo me parece a mí mi opinión. Yo pregunté, me informé antes y me dijeron que sí, que estaba en mi derecho de hacerlo. ¿Pero qué derecho? ¿Qué derecho? ¿Qué ley? ¿Qué derecho? ¿Quieres dejar usted de chillarme o qué? No, yo no le estoy chillando. Es que son ustedes ignorantes, oiga. Es que son ustedes incultos. Pero que no me insultes. Que yo no le estoy insultando. Es que es usted un inculto. ¿Se pone usted a mandar cartas sin saber lo que está reclamando? Ah, esto no lo puedo creer. El póster que decías en pelotas, ¿no? Sí, 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 vaya. Claro, para ponerlo ahí en el techo, ¿verdad? Pornográfico, sí, sí. Pornográfico, la madre que parió. Cuánta falta de mili hace falta en este país. Te paso un momentito con el cartero. Anda. Vale, vale, gracias. ¿Rubén? La manda de un saludo a Isidro Montalbo, anda. ¿Rubén? Eh, bueno. Soy Isidro Montalbo del programa 3BT de Cadena Dial. ¿Cómo estás, simpático? Muy bien, muy bien, muy bien. Un saludo. Un abrazo grande a todos. ¡Vamos a ver esos póster! ¡Que era divina! Atrévete ¿Sí? Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con el señor don Antonio. Sí, yo. Hola, muy buenos días. Hola. Me voy a presentar. Soy el director del hotel. Sí. Vamos a ver, yo es que estos días no he estado en el hotel porque he estado fuera en una convención de hoteles y entonces cuando he llegado me he encontrado con este informe. ¿Qué informe? Vamos a ver, parece ser que han desaparecido unas toallas. Sí. Y yo quisiera... ¿Qué pasa con las toallas? Y bueno, pues quería preguntarle si sabe usted algo. ¿Qué toallas? Yo no me he tenido ninguna toalla. Yo le estoy preguntando, señor don Antonio, si usted me puede decir que... Sí. Vamos a ver, a mí las toallas que me pusieron en el hotel están ahí todas, ¿no? Yo no le hablo de las toallas de la habitación. Yo le hablo de que usted parece ser, es lo que me han comentado, de que usted, tanto usted como otros dos hombres más, hay unas fotografías creadas y una grabación donde entran ustedes en el cuarto de la habitación, donde tenemos nosotros todo lo que es el mantenimiento de la habitación y se llevan ustedes bastantes toallas. Entonces yo quisiera... ¿Cómo que bastantes toallas? ¿De qué estás hablando? Esto fue el domingo alrededor. ¿Y usted qué pasa? ¿Que le vaya a los clientes en los hoteles? Por supuesto que el hotel tiene un servicio de seguridad que está grabado todo, sí. Ah, entonces, ¿hasta en las habitaciones también? En las habitaciones y, por supuesto, los pasillos y lo que son controles de garaje. Ah, qué gusto. Sí. ¿En las habitaciones tienen ustedes grabadoras? Sí, sí, en las habitaciones hay grabadoras por seguridad, sí. ¿Cómo que por seguridad? ¿Usted qué me está diciendo? ¿Que me ha grabado a mí y a mi familia dentro del cuarto? Sí, sí. ¿En mi propia habitación que yo he estado alquilado? ¿O todo usted que me ha visto a mí, hasta bañarme a mí, a mi mujer y a mis hijos? Le digo, le pido, por favor, que se relaje y le pido... No, 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 yo no me... Claro, lo que yo no sé, yo he ido a todos los hoteles y a mí no me ponen en cámaras en mi habitación. Bueno, pues usted se ha llevado unas toallas porque está grabado. Bueno, pues me lo demuestra. No, no, se lo demuestro por completo y o quiere usted venir aquí a Chiclana o vamos al cuartel de la Guardia Civil. Sí, pues venga, vaya. Sí, porque se lo digo y se lo digo ya como director del hotel y se lo digo claramente. Es usted un chorizo. El chorizo es usted. Sí, lamentable visita que hemos tenido desde... Usted sí que es un chorizo por grabar a los clientes en las habitaciones. Sí, y otra cosa que le voy a decir... Ah, eso es lo primero que tiene delito. Lo sabe, ¿no? Sí, cuando quiera usted llevarme a juicio. Cutre. Es un sinvergüenza. Cutre. Cutre es usted. Y otra cosa que le voy a decir, o me abona usted... Que soy todo uno sinvergüenza y grabando a la gente, ¿no? Y otra cosa que le voy a decir, tengo el número de su tarjeta y le voy a cobrar las toallas. Me va a cobrar un carajo, me va a cobrar. Listo, que son ustedes unos chorizos. El listo eres tú. Cuando quiera nos vemos en la calle, que te meto un cabezazo. Ladrón. Anda, que llevas, cutre. Que se han limpiado el culo con las toallas. Hijo de... Escucha. Y bato, perro. Ladrón, que te has llevado el culo lleno de grasos. Cutre, que tienes espinillas en la espalda, que tienes el culo bufeo. Con mi familia en el cuarto de baño. Escucha. No tienes huevo pa' nada. Tienes el culo de grano, de espinillas. ¡Cornudo! ¡Eres cornudo! ¡Cornudo, cornudo, 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 cornudo! ¡Cornudo, cornudo, 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 cornudo! ¡Cornudo! ¡Vente al hotel! ¡Vente al hotel! Que te voy a meter con las toallas en la espalda. ¡Cutre, cutre, cutre, cutre! ¡Cornudo, cornudo, 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 cornudo! ¡Te paso, escucha! Peso, 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 escúchate, voy a pasar un momentito Peso, 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 ¡Cornudo! Peso, paricón, paricón, paricón ¡Cornudo! ¿Qué te ha llevado las toallas? ¡Cornudo! Peso, 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 maricón Pásale al otro, este está vuelto loco, este se ha vuelto loco, pásale Ponte tú ahora, ponte tú ahora Dime Antonio, ¿te han llamado del OTE? Sí Pues a mí igual, aquí yo Yo le he dicho de todas notas El tío, ¿te ha puesto como las nubes? ¿Qué te está, reyendo? ¿Reyendo cómo? Que me lo demuestre Señor Antonio, que te estamos gastando una broma desde el programa 3DT de Cadena Díaz Soy Isidro Montalvo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos, que es una broma, ¿no? Este con de tu hermano Así me está llegando a ver que me diga un directo que... Claro, ¿me escuchas de una cosa? Claro, claro, si es que dentro de una habitación del hotel, se os vamos ¡Antonio! Sí, ya Escucha Sí, dime Antonio, ¿qué tal secas las toallas? No, sí, las toallas son medio... A mí sí lo veo ¡Qué mamones soy! Bueno, que escucha, que perdona por todo lo que te he dicho, pero que eres un encanto No, no, sí, no, sí, no, pero yo también te he dicho algo, que sí Bueno, bueno, bueno Un abrazo muy grande, Manuel ¡Disfrútalas, toallas! ¡Disfrútalas! ¡Qué mamones soy! ¡Chao, chao, 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 esas toallitas! ¡Chao, chao, chao! Con Oscar Martínez